Horóscopo Aries para lunes y martes. La carta que sale para ti el día lunes es la carta de Somos el Mundo. Es un momento para que conectes tus energías con el universo y con personas que tienes a tu alrededor que sepan acerca de espiritualidad metafísica. Porque juntos van a poder descubrir esa clave y esa llama que has estado esperando para poder encontrar la llave de la felicidad y del éxito. Muchos de ustedes estarán a punto de iniciar nuevas aventuras, viajes, dejar cosas atrás y cerrar ciclos. Es el momento para que explores nuevas cosas en tu vida y tomes decisiones bastante importantes para tu felicidad. El día martes la carta que sale para ti es la carta de la pereza. No permitas que la vida cómoda te traiga estas energías negativas y te mantengan en toxicidad sin hacer más de cuatro cosas. Es el momento de que te levantes de esa silla y hagas tus sueños realidad junto a las personas que quieren hacerlo a tu lado. Te decreto mucha luz y progreso. Comparte este video.